Se revolvió la fiera, acometiendo otra vez al hombre y a su trapo, y volvió a repetirse el pase, con igual rugido del público. El toro, cada vez más furioso por el engaño, acometía al lidiador, y éste repetía los pases de muleta, moviéndose en un limitado espacio de terreno, enardecido por la proximidad del peligro y las exclamaciones admirativas de la muchedumbre, que parecían embriagarle. Me llamo Cecilio Venegas, soy farmacéutico, vivo en Badajoz, tengo del orden de los 60 años, y soy aficionado a los toros. He estado en muchas plazas de España, he estado en plazas de Francia, y he estado también por fuera, no por dentro, en plazas de América. Yo creo que los toros forman absolutamente parte de la cultura española, del ser hispánico, es evidente, y soy un firme defensor de la fiesta. Yo empecé a leer desde muy, muy pequeño, y dentro del mundo de los toros, dentro de la literatura taurina, hay verdaderas bellezas. Hablaba que los toros son una fuente de inspiración cultural. Yo creo que la literatura taurina es absolutamente de primer nivel, porque también el mundo del toro, y el mundo de los toreros, en general el mundo de la fiesta, es un mundo de primer nivel. Bueno, pues he elegido una obra que me parece estupenda. Sangre y arena, es una novela de madurez, tenía 40 años, Vicente Blasco Ibáñez, uno de los grandes novelistas españoles, cuando escribe Sangre y arena. Sangre y arena es un libro que se publica en 1908. Todo el hilo argumental de la novela, es un hilo argumental que tiene que ver con la vida, que tiene que ver con la muerte, tiene que ver con el amor, es un libro de amor, es también una literatura erótica. Y dentro de ese mundo, pues la novela pasa revista a la vida de un torero, primero novillero, primero maletilla, después novillero y después torero de tronío y torero de cartel, que es Juan Gallardo. Juan Gallardo es un émulo de un torero anterior, de un torero de verdad, de un torero existente, que es el espartero, que muere también en trágicas consecuencias. Y la novela pasa revista a la vida de este torero de ficción, de Juan Gallardo, que empieza de maletilla, empieza toreando, empieza recibiendo palizas de los cuidadores de la finca de algún terrateniente que tenía ganadería de bravo. Acaba enamorado de la dueña y acaba en ese espacio de ricos y pobres en el que se mueven tantas estrellas en general del mundo del espectáculo, del mundo de la farándula. Tengamos en cuenta que el torero, como tantos otros, es de una extracción sociocultural baja, económica baja, y la vida lo pone en un escenario para el que no estaba preparado, en un escenario de ricos, en un escenario de disimulo, en un escenario de mayor hipocresía y seguramente de unos contrastes realmente importantes. De tal manera que el torero, que sale de ese ambiente familiar, pues muy, muy humilde, acaba siendo admirado, acaba siendo una especie de héroe y un icono dentro del espectáculo en el tiempo. Eso le produce unas zozobras, unos desajustes que realmente podemos seguir viendo al día de hoy, quizás con menos intensidad. Nuestra sociedad es mucho más igualitaria de la que refleja Blasco Ibáñez en la novela, pero también tiene que ver con esa ascensión. La novela es muy completa, es una novela realmente pues muy, muy, muy extraordinaria. Ha sido llevada al cine en numerosas ocasiones. El mismo Blasco Ibáñez ya rodó una película con sangre y arena en el año 20. Juan Gallardo ha sido Rodolfo Valentino en el cine. Y Doña Sol, la protagonista femenina más potente, digamos, la amante, pues ha sido de una parte Rita Hayward y ha sido Sharon Stone, una Sharon Stone jovencita en el año 1989, pero una Sharon Stone que es llamada por el cine español precisamente para hacer esa figura de esa especie de mantis religiosa, porque realmente después de ser amante y después de ser amada por el torero, casi, casi le exige la muerte en los ruedos. Esto es otra, otra de los escalofríos que te recorre cuando lees la novela. Y luego, por debajo, pues hay todo un mundo de maletillas, un mundo de apoderados, un mundo de taquilleros, un mundo de mozos de estoque, un mundo de hoteles, un mundo de la vida del torero. Es una novela muy completa, muy completa, quizás llena de tópicos, pero los tópicos están basados siempre en realidades.